Marchihue es una comuna agrícola y de tradición guasa de la región del libertador general Bernardo Higgins que cuenta con más de 7.000 habitantes, quienes gracias al trabajo de la dirección de bibliotecas, archivos y museos DIVAM ya cuentan con su propia biblioteca pública. Te invitamos a ver la inauguración de esta nueva casa grande de los libros acá en Biblioredes TV de la DIVAM. ¡Gracias! ¡Gracias! Que sientan esta biblioteca y esta casa como la casa de ustedes. Porque eso es, es un espacio para conocer más, un espacio para acceder a más conocimiento, un espacio para entretenerse, un espacio para encontrarse con el vecino, con la vecina. Entonces ahora, a gozar, a gozar y a gozar con esta biblioteca. Muchas gracias. Una buena idea para que la gente de Marchihue mejore más su lectura. y se entretenga leyendo. Increíble, es algo que no estaba en mi libro. Sabía que tenía algo, pero nunca tan espectacular. Se equipaba con libros, con computadores, con salones, con según piso, miradores, no sé cómo explicarlo. Era también depresionado. Es una infraestructura, bueno, como se puede apreciar, muy bonita, de, bueno, grande, amplia, y como te dije, un bien cultural para el pueblo muy bueno. Es de las características de rescatar el tema de la casa chilena, el tema de la teja, el tratar de expresar en sus muros, revestirlos en adobe, y el tema del corredor y toda esa espacialidad en el interior de las vigas de roble a la vista. Esta biblioteca me parece muy bien, una cosa muy especial, especialmente para los niños, para la persona adulta, para adulto mayor y de todo. Como aquí no teníamos el conocimiento de tener una parte donde llevar adelante la cultura, pienso que es lo máximo. Esta comunidad nunca antes había tenido biblioteca pública, por lo menos no como lo que tradicionalmente uno conoce como biblioteca. Entonces este es como el primer acercamiento de la comunidad en general a los libros y a lo que es un recinto que alberga los libros. Y por otro lado, esta es una zona bastante alejada, de manera que tener un libro para los escolares al acceso era algo tremendamente difícil. Si pensamos también que tiene biblioredes, que va a tener capacitación para la comunidad en general, también es un tremendo paso. De la comunidad espero que vengan, que participen, que se integren, que se acerquen a todas las actividades culturales que vamos a hacer, y que vengan a leer también, que es lo más importante. Hace un par de décadas que veníamos luchando por este proyecto y al fin se concretó. Es el sueño de toda una vida, de toda una vida y de hecho sabemos que lo vamos a aprovechar. Estamos contentos, emocionados. Con la inauguración de la Biblioteca Pública de Marchihue, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM, ha inaugurado, solo durante el año 2009, ocho nuevas bibliotecas públicas en comunas que carecían de ellas. Desde la comuna de Marchihue, en la región del Libertador General Bernardo Higgins, Jimmy Quintana, Biblioredes TV, de la Divan. ¡Gracias!